La televisora de San Ángel ya tenía todo listo, como vestuario, el foro, libretos, pero tres días antes de comenzar con las grabaciones hicieron un anuncio que tomó a todos por sorpresa. Se trataba de la telenovela Nube y la chica de azul, proyecto que arrancaría el próximo lunes 4 de junio en la Ciudad de México, pero que por algunos ajustes de programación se tuvo que cancelar de último momento.